¿Qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros seguidores. Mucha atención porque el gobernador del departamento del Caquetá pues dio a conocer su pronunciamiento sobre el tema que se dio a conocer días atrás sobre el cese al fuego con las disidencias del AFAR al mando de Iván Mordisco. Bueno, yo hoy quiero decirle a los caqueteños que es una decisión del señor presidente ya que se dio esos decretos de cese bilateral al fuego con los grupos al margen de la ley especialmente con los grupos del Estado Mayor de las guerrillas. En vista de que esto no se tuvo en cuenta por parte de los grupos insurgentes o sea, no hubo una demostración de paz sino que los asesinatos se siguieron incrementando el boleteo, el secuestro, la extorsión. El presidente ha tomado esa decisión por esas razones pero también yo creo que lo que rebosó la tasa fue la masacre de los indígenas de cuatro niños indígenas en los estrechos en el río Caquetá porque esa fue la decisión del señor presidente acabar con los con el cese bilateral al fuego para digamos si no quiere la guerrilla tener gestos de paz pues ya es decisión del gobierno que que será lo que continúa para el país para Colombia entonces yo creo que es la decisión del gobierno del gobierno nacional y nosotros como gobernadores de Colombia siempre lo hemos hablado estamos dispuestos a las órdenes del señor presidente El gobernador del departamento del Caquetá envió un mensaje contundente a los grupos al margen de la ley para que no sigan afectando más a la población civil y piensen en los caminos de la paz Y hago un llamado hoy aquí en mi departamento a los grupos al margen de la ley que llevamos más de 50 años en guerra que los colombianos los caqueteños ya no queremos más guerra queremos vivir en paz queremos vivir unidos con nuestra familia y yo invito a los grupos al margen de la ley a que hagan una reflexión un alto en el camino y que también el resto de su vida la dediquen a compartir con su familia en la sociedad civil donde puedan andar por cualquier lugar de Colombia y el mundo que sería lo que todos los colombianos anhelamos la paz total como la que era el presidente Gustavo Petro Recuerde que son 72 horas que el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que se acabaría el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco lo que rehusó la copa fue la muerte de tres indígenas en zona rural del municipio de Solano La Comunicación 27,000 Gracias.